Creo que ya le voy a ganar, no me acuerdo cuánto tiene de vida, la verdad Ya me gasté mis flower points, ¿verdad? Y todavía no se muere Aguas, compadritos, porque todavía no se muere y... A ver, le voy a hacer un martillazo, porque tiene uno de defensa, creo recordar Ahí está, ¡uh! ¡Buenísima! Buenísima, buenísima, buenísima Literal, se puso más duro el tipo así, oye Tony, es una parodia de la vecindad del... del chaco, ok Del chavo, ok Mario, tienes deudas con el gobierno, no solo tienes que ir a la cárcel por robar monedas Sino tienes que pagar la deuda de la casa y mañana meter a Luigi a la cárcel y le quitaron la casa Ok ¿Puedo hacer un out of context de esto? Pues dale Siempre y cuando no te pases de lanza Me van a denunciar por esto Mejor vámonos de aquí Vámonos de aquí, yo no conozco a ese niño Él estaba jugando al Fortnite, oye ¡Mario! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Yo no fui? ¿Qué? ¿Yo no tengo deudas? ¿Qué? Oh, eres tú ¡Mario, Mario! Soy yo, Twin, ¿me recuerdas? Sí, a vos que me acuerdo, oye Me diste... Oye, el collarcito Buena foto la que está ahí Sí, ya lo sé, ya lo sé Me dijo Peach que es una foto que le tomó por... ¿Es para qué? Ok Sí, Bowser estaba muy enojado ahorita porque leímos su revista Estaba bien feo Ok ¡Mario! ¿Por qué te metiste a la mitad de las tomas de su foto? Pues porque estaba horrible, oye Estaba tomando una foto... Me daban ganas de vomitar Hasta el mar estaba... Casi vomita y de recordarlo Bueno, no importa Luego hablamos sobre eso Mejor no hablamos Me dijeron que ya liberaste al Starspeed De hecho, me lo encontré Dijo que iba a ver el partido Ok Bowser, pues al parecer no está tan familiarizado con eso Pero... Recuerdo que le... Que... Por la sesión de fotos te quedaste sin ningún 5, oye ¿Tú ya tienes dinero para seguir viajando? Porque, pues, a nosotros nos da hueva seguir haciendo la misión Y, pues, tú ya estás aquí Maldito, ¿eh? Maldito, oye Ándale, mira, te doy 5 pesos y te apuras Ok ¿Cómo lo ven, oye? ¿Cómo lo ven al morrito, oye? Jajaja Marios, en deuda con Coppel terminaba No conozco a ese niño Le dio un embolia por jugar al Fortnite Échale un cumbión bien loco de Fortnite Jajaja Ok Adiós, niño Espero que no vuelva a verte Ok, a ver, ¿cómo ando? Uy, si estoy mal Voy a dormir Voy a dormir Y por favor no me veas, oye Qué cochino, eh Qué cochino la gente que se pone a ver a la gente dormida Dormir Dormiste bien Te voy a reportar, maldito Ya me enteré que saliste en una revista ¿Qué? ¿Qué? Maldito cochino Ok, vámonos de aquí Oh, oh, ya está abierta la tienda Señor, venga para acá, hombre Medallas, calcomanías Más pies Todo bien, barabara Ok Tenemos first attack The down pound Y multi bounce Eh, no voy a gastar dinero Porque quiero La estoy pensando, oye Porque a lo mejor ahí sí me sirve Entonces si mi mamá me mira cuando duermo Es cochino Demasiadas imágenes en mi cabeza Demasiadas imágenes en mi cabeza Ay, no voy a responder a eso Dice Yoshi M Bola 8 Está buenísima la serie Y nos reímos con tanta tontería Repite la pregunta No entendí Ok Bola 8 ¿Quieres ser mi novia? Pues Puede que sí Ojo Mira Yosho Ligándose a la bola El Yosho ligándose a una bola Ok, no Perdón, perdón ¿Cómo le dicen A los caparazones De los animales Marinas En México? Pues Eh, caparazón Eh, me voy a comprar el multi bounce No vaya a ser Me puede servir Me puede servir Además para donde vamos Sí que me puede servir bastante Ok Ah 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 Ay, el tema de las alcantarillas Hay detalles que me gustaría Tener de ahí Pero Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Oye, tú pendejo ¿Qué haces? ¿Ah? Estaba comiendo, güey Soy una flor Que no ves Yo como tierra ¿Qué? ¿Desde cuándo las flores comen tierra? ¿Qué te importa, güey? Devuélveme al piso Eh Bueno Mejor ¿Me haces un favor? ¿Sí? ¿Sí puedes plantar esto? Es que Eh Mi primo se murió Y pues Ahora es una semilla Para que reviva Necesitas plantarlo Tenemos al primo de la flor Oh, por Dios Ok Eso es mi primo Cuídalo bien Que esté en un lugar muy bonito Así podrá florecer Muy bonito Y muy guapo Ok Se preocupa mucho por su primo Eh Te lo encargo Te lo encargo Bueno Luego me encargo de tu primo Ok No quiero saber No quiero saber Cuando ya no Cuando ya no Cuando ya no puedo subir más Batch points Voy a subir Este Puntos de corazón Y puntos de flor Pero antes de entrar en En sitios importantes Voy a regresar con este vato Y voy a decirle que todos los puntos Me los sigo aumentando en batch points No en los flower points Ni en los Heart points No antojen Yo sí que me todo bien en casa Soy pobre como tierra Ok Algún día continuarás Con Genshin Impact Mejor conocido como Baja la cámara del juego Pues tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Ok Vamos a entrar en esta tienda Y vamos a Uy Si hay ítems buenos A ver Detalle aquí Este No voy a comprar Bold mushroom Porque esto se consideraría Como Como proteger Este Por así decirlo Casi más o menos Este Proteger Este Los puntos de vida O sea Básicamente sería como Que una recuperación Hasta cierto punto ¿Por qué una recuperación? Porque bien puede haber Alguien que haga un ataque cargado Y que por La electricidad Pues solo haga un ataque Y no haga todo el ataque cargado Entonces Eso sería impedirlo Lo cual sería como Una recuperación De un golpe De un chingadoso Que me bien Me pudieran haber dado Entonces Bold mushroom Tasty tonic Y super mushroom No los puedo comprar Thunder rage Dizzy tail Estos tres items Si los puedo comprar Los otros tres no La mansión de Luis Es para No Porque me gusta ver a Tony Pero ver No sé Ya Ya es Cosa de cada quien Diego Muchas gracias Para el estiramiento Muchas gracias Compadrito A ver Voy a ver Check Voy a guardar El thunderbolt De momento No lo quiero No lo quiero usar Lo quiero guardar Y ya está Y le voy a vender El El fry jar Porque este ya no me va a servir A partir del capítulo 2 Ya no te sirve Creo recordar No me dan mucho Pero pues Mejor que andarlo cargando La verdad Luigi es Luis en italiano Ah ok La mansión de Luis Miguel Si tú le hubieras dicho Siempre Si tú le hubieras dicho Siempre la verdad Si tú me hubieras dicho Siempre la verdad ¿Por qué me suena esa frase? ¿Qué es eso? Me gusta Me gusta Como Te estiras Te mueves Sigamos Me voy a llevar Un thunder rage Nada más Ahí está No quiero gastarme Todo el dinero ¿En qué estamos? Ah sí Vamos al capítulo 2 Es la canción de Luis Miguel De ahora te pueden Ah ok Ah ok Si tú me hubieras Dicho siempre la verdad Ya 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 recordé Ya recordé La casita de madera La casita de madera De la compa Luis ¿Qué pedo? Ya me imagino El Luigi llegando Cada rato A su mansión Está el profesor ahí Arreglando Alguna máquina Una máquina Preparándose para Para algún Otro golpe De fantasmas Y de repente Y de repente Llega Si no supiste Amar Ahora te puedes Marchar Ok Te quiero subir al tren Claro que sí El tren está preparado Aquí tiene unas películas Para que disfrute el viaje Uh perfecto Mira me dieron Avengers Me dieron el Garfield Uy buenas películas Buenas películas Ok Siéntese tontos Oiga No me digas Ahora nos vamos A monte rugoso Ok Y aquí viene Una de mis canciones Favoritas De este juego Señores Así que silencio Escuchen Oh yeah Que buena Me gusta mucho Esta melodía Y chicos Empezamos Con el capítulo 2 El misterioso sujeto Maravillosa jugada Ok El misterioso sujeto Que se quedó seco Ok Y llegamos A monte rugoso Más calor Que chido Monte rugoso Monte rugoso Los pasajeros Que lleguen a monte rugoso Se quedan arrugados Si bien pueden pasar A dry dry outpost Ok Bueno Ok Bueno vamos a guardar Antes de quedar arrugado Como dice el sujeto Y aquí tenemos Un huevo Que por si no lo recuerdan No puedo cocinar objetos Así que solo tengo Un huevo Que restaura 5 de HP Ok Aquí tengo Una moneda Otra monedita Y otra monedita Tres moneditas Que bien pueden ser Utilizadas Más adelante Sujeto seco Uff Dice Panceta Que crea El doctor Y gad Una aspiradora 3000 Pero es la primera Pincel que lanza Mierda Cosa que lanza Agüita Contra otakus Aspiradora 5000 Es la segunda Aspiradora 7000 Es la tercera Mira mi huevo Es excitante Ok Vamos entonces por acá Ah no Ya me confundí Ay donde estoy ¿Quién vuela de reversa Ok Y este baboso Disculpe idiota Me disculpo Oye ¿Por qué me dices idiote? Estoy entregando unos cupones Estoy entregando Perdón Unos premios Por unos cupones Que me dieron Pero ya me perdí Espera un segundo Usted es posmalón Ok Ahí va otro Ahí va otro Mira Me vuelves El próximo Que me vuelve Es ir posmalón Ya lo siento Lo siento Es que Se parece mucho Pero hola ¿Qué hubo wey? Mi nombre es para Carry Soy el cartero Ah Entonces no pediste Nada por cupones Es que Pues estoy entregando Todo A propósito ¿Tú no sabes Dónde queda La calle Monte Rugoso? Baboso Este lugar Se llama Monte Rugoso Creo que Ya me perdí ¿Sabes Cómo llegar A la estación De correos? Es donde trabajo Baboso O sea No nada más Tengo que hacer Mi trabajo Tengo que hacer El suyo también Oye A ver ¿Qué pasó? Pensé que había Otra cosa por ahí No sonó Muy excitante Me siento estafado Chicos Tienen que esperarse Un ratito Para que suene Un sonido Entre un sonido Y el otro Porque si no No Este no va No va a sonar Y lo mismo es con los videos Denle Uno Uno o dos minutos De este Para restaurar los sonidos Espérense 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 ¿Escuchen? Otra cosa por ahí No No